¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Enemigo marcado! ¡Atención al objetivo! ¡Se alberta humo! ¡Hombre herido! ¡Apuntad a mi blanco! ¡Apuntad a mi blanco! ¡Apuntad! ¡Apuntad a mi blanco! ¡Apuntad a mi blanco! ¡Apuntad a mi blanco! ¡Me lo encontré yo, así que me lo quedo! ¡Ahí está! ¡Sin munición! ¡Relídeme! ¡Espera! ¡Ven con papá! ¡Ahora es mía! ¡Revídeme! ¡Ven con papá! ¡Carga el arma! ¡Hombre herido! ¡Consigue ayuda! ¡Dispara al frente! ¡Bien! 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 ¡Echa de medio! ¡Necesitábamos esta victoria!